Recuerda que hacemos transmisiones en Facebook Gaming diariamente a partir de las 9 de la noche, hora Centro México. Link en la descripción y fijado en el primer comentario. Te espero por allá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto, esto es sumamente ridículo y estúpido. Ay, que avisaba del hentai. De verdad, no sé, no sé a dónde vamos a parar. Japón, si nos ponemos a revisar históricamente el mundo del anime en Japón, vamos a encontrar que, bueno, muchas de sus obras, tanto para ventas como para entretenimiento, siempre nos ponen, bueno, un poquito de fanservice por aquí, un poquito de fanservice por allá, o muchas veces, pues bueno, podemos encontrar géneros que se dedican al fanservice, como es el edgy. Es un contenido extremadamente normal, extremadamente consumido, tanto fuera como dentro de Japón. Y podemos ver ciertos animes que, bueno, se centran en ciertos, vamos a decirlo, fetiches, como por ejemplo, el anime de Mirutix, el cual, pues bueno, habla acerca de unas colegialas y todo se centra en sus piernas y en las medias que utilizan. Contenido que, bueno, genera mucho público, genera mucho dinero, pero se me hace tan ridículo que en Japón, la meca del nopor, la meca del hentai, el echi y el fanservice, haya cancelado, ojito, haya cancelado una historia, un manga, por su historia, en centrarse en los pechos. Es como si de repente el día de mañana Japón dice, hey, queda prohibido el echi, queda prohibido el fanservice en el anime, va a ser como que, what? Si vamos a Japón, vamos a ir a los trenes y ahí vamos a encontrar monashinas despechugadas, enseñando un poquito más de pierna. ¿Por qué? Porque ya están muy acostumbrados a todo esto. Pero que una editorial, una editorial cancelara un manga por la sopa y se me hace raro, se me hace muy raro. Hasta hoy ya lo puedo comprender por qué. En Japón, en Japón. Si eso hubiera sucedido en otro país, diría, bueno, ok, es Estados Unidos, es Inglaterra. Japón, es Europa, me daría igual. ¿Pero Japón? Bueno chicos, vamos a empezar a leer esta nota desde Anime Suwoki. Realmente se me hace muy estúpida y ridícula la nota, pero bueno, vamos a leerla. Ya saben aquí abajito, fijando en el primer comentario, se va a encontrar lo que es el enlace para que vayan a checar la nota. Pero antes de comenzar con el video, vamos por un pequeño, pues bueno, video del patrocinador de este video. Comenzamos. Antes de comenzar con el video, quiero recomendarles Library. Una plataforma muy parecida a YouTube, solo que aquí puedes ver desde lindos gatitos hasta un buen hentai. Donde igual también yo subo juegos hentai sin censura. Regístrate y verifica tu cuenta con tu número telefónico, ya que la plataforma igual te paga. Sí, te paga solo por ver videos o, pues bueno, subir también videos. ¿Qué esperas? Link en la descripción del video. Opai Misete. El manga que fue cancelado por una editorial por centrar su historia en los pechos. Cancelado por una editorial en Japón. Donde podemos ver historias como Shizuki Reviewers, donde eran unos tipos que iban a prostíbulos de monstruos, de criaturas y hacían reviews. Eso no fue cancelado. Pero sí un anime que se centra en los Opai. Perfecto, me encanta eso. En las últimas horas se dio a conocer una controversia que tiene de protagonista al manga Opai Misete. Una obra que se publicaría en la Jum Plus, pero cuya publicación terminó por cancelarse debido a diversas peticiones realizadas al autor por la editorial Suen Xia. Aquí podemos ver, pues bueno, una pequeña imagen acerca de este manga. El manga estaba programado para debutar el 29 de marzo, pero el departamento editorial de la Jum Plus le pidió al autor que realizará diversos cambios en tan solamente 5 días antes de la publicación. 5 días, o sea, es como si ya vas a entregar tu trabajo, llevas meses trabajando y de repente dices, hay que cambiar todo, cambien todo, 5 días antes. También eso es falta de profesionalismo, falta de profesionalismo de la editorial. Pero desde un inicio es totalmente ridícula la cancelación. Ridícula la cancelación. A tan solamente 5 días antes de la publicación de su primer episodio, en este punto, ojito, eh, el mangaka ya tenía terminados 7 capítulos. 7 capítulos. Que de seguro el mangaka ya llevaba meses trabajando en ellos. 8 capítulos, meses, para que de repente quieran hacer un cambio radicalmente en todo tu trabajo, días antes de tu publicación. O sea, wow, es increíble, es increíble. Y siempre que pasan este tipo de cosas, siempre les digo, no tiene nada que ver con el fanservice, no tiene que ver nada con el LG. Sino, porque a alguien detrás de la editorial, no le gustó algo. Dejemos de lado, que se centra la historia, no pais, no. Hubo por ahí, pues bueno, unos pequeños roces con el mangaka, algo no pasó muy bien entre ellos. Y siempre que pasa eso, quieren echar para atrás proyectos. Y lo vimos nuevamente, como les repito, con el Shizuki Reviewers y con Funimation. Que olía, pues bueno, olía algo feo por detrás de toda esta pelea y esta trata de cancelación del anime. Vemos un caso muy similar, pero con un mangaka. ¿Cuáles fueron los cambios solicitados? El departamento de la Juplos envió una solicitud al mangaka, en donde se le reportó que no debía mostrar los pechos y que estas no sean el centro de la historia. Ay, por Dios. Algo que resultó extraño, ya que no se le había dado una indicación así cuando presentó la obra y el título de este. No es que oculta... Bueno, no hay que ocultar algo. Obviamente, o sea, el proceso para que publiquen tu obra a alguna revista, a algún editorial, siempre tienen una cita con personas que trabajan dentro de la editorial. Les muestras tu trabajo, ellos lo leen, ellos ven tu trabajo, ven la calidad del trabajo, ellos te lo aprueban o te lo rechazan. Al mangaka se lo aceptaron, se lo aceptaron. Y que no se hagan mensos, porque saben de qué trata la historia. Desde el título, desde el título, podemos ver que se va a centrar en la sopa. O sea, es algo muy absurdo y ridículo todo esto, de verdad. Muy absurdo y ridículo. Ya que, pues bueno, el manga se llama Opai Misete, traducido vagamente como Enseñame tus pechos. Enseñame tus pechos. Hablando un poco de la historia, esta se trata sobre una chica que quiere verle los pechos a un niño, ¿ok? Pero este decide no mostrárselos. Aunque esto termina con el niño cumpliendo la petición de la chica, a simple vista pareciera que la historia no es la gran cosa. Pero curiosamente, la obra estuvo muy bien posicionada en el reiki, bueno, sí, en el reiki de Rensai Sondatsu de diciembre. Llegando a colocarse en la segunda posición. O sea que fue muy bien rankeada, el manga no es cualquier manga que haya aparecido así de repente, no. Es un manga que ya tiene nombre, ya tiene renombre allá en Japón. Pero les digo, algo, algo por detrás hubo con la editorial, porque ya sabían ellos de qué trataba la historia. De qué ya trataba la historia. Algo que hay que mencionar es que la editorial, Shuen Sha, decidió publicar la obra en Jump Plus por el buen recibimiento que tuvo en estos momentos. Sigue siendo curioso que a pesar de eso, la petición de cambios en la historia es tan solamente cinco días antes de su debut. Ya que el autor tenía preparado siete capítulos hasta el entonces. Ya tenía siete episodios, meses de trabajo tirados a la basura. ¿Cómo reaccionó el autor ante los cambios solicitados? El autor quería que el manga se publique y aceptó los cambios que solicitaron. Creo que eso es lo peor. Lo peor que puede hacer un mangaka, un artista. Hacer cambios por culpa de empresas. Hacer cambios por culpa y petición de personas. Eso, eso es muy malo, de verdad, eso es muy malo. Pero aquí va otro problema nuevamente. Y es que la editorial no dio una respuesta inmediata. Y este tuvo que esperar diez días para tener una respuesta de Shuen Sha. O sea, todavía de que le piden cambios. Los hacen. Pasan todavía muchos días para que le contesten. De verdad, estos de la editorial se parecen a YouTube. Cuando mandas una reclamación, cuando es injusto que te hayan tirado o te hayan metido un strike. Te contestan cuando se les pega la gana. No les interesa a sus creadores. Así como a este mangaka le pasó. La editorial no le importan sus creadores de contenido. Ok. Aquí podemos checar, pues bueno, lo que es el mangaka. Por si quieren ahí, pues, visitarlo. Va a estar aquí el enlace de su Twitter también. Ok, aquí podemos ver. La respuesta finalmente por parte de la editorial llegó. Aunque la respuesta fue que hayan más cambios. Cansado por esta situación y viendo los cambios que se presentaron. El autor decidió que no se publique la obra en Yung Plus. Dando la aclaración de que entiende la posición de Shuen Xia ante este tipo de cosas. Pero que era mejor no seguir con esto. Exactamente. Era mejor no seguir con esas absurdas peticiones de una editorial. El autor hizo la mención de que los episodios que se han realizado. Tal vez se publiquen en su Twitter personal. Leo nuevamente toda la situación y no puedo evitar pensar en esto. Editoriales, opa, y me va a ser autor exactamente. O sea, es algo ridículo y absurdo que esto esté pasando en Japón. Cuando conocemos muchas obras que se publican. Que tienen mucha saturación de edgy. Mucha saturación de fanservice. Y se publican normalmente en revistas, en periódicos, en mangas físicos. O sea, no sé. Se me hace extraordinario y estúpido que pase esto en Japón. Así que bueno chicos, ¿qué opinan acerca de esta, pues bueno, controversia estúpida? Que lamentablemente, pues bueno, se vio muy afectado el autor, el mangaka. Ya saben, dejen su comentario aquí abajito. Déjenle un super like para que este video no se quede vagando entre los mares de YouTube y muchas recopilaciones de TikTok. Vamos a hacer más y más chicos. Chao, chao.